Rampeau! El cinque-oficial de Fifa lawmakers Mi hermano Randy del Mundo Redair Hacemos pas y nos dedos que lo dice Rabab Como un tiguerón, chelo ya se pino a liquidar y no me diga ni es que Tuello Narresima Se fue de la cabana, cuesta conmigo patos traigo cuatro pa' tu ropa y la yo pa' tu salón Un oxígeno paella que de mí se va a oficiar O con la cubeta vieja mami nos vamos a vaciar O cachula, chupa, saborea o villa Tengo un tipo de leche pero no todo sonrisa El bebé es hombre no me besa Vamos chuliando y ajaltado de cerveza El bebé es hombre no me besa Y lo que vamos a hacer es que lo digo cuando fue ya No pa' la papá, ni arrapa, pa' la papá No, 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 no te aguaches No pa' la papá, ni arrapa, pa' la papá No, 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 no te aguaches ya Y se me muestra que se la vacía de sensación Y se lo hace fácil Y ahí, ahí, de la ciudad Ay, chichi, chichi Que yo he odo swing Chibi en ring Oh, ay, San Carlos Deje de vuelta a mi chula que yo estoy claro de ti Chupa loca por coge cama con eso por sí Ven y anda a tu concerto en vivo, no quiero seguir Con el mismo micrófono con el que yo hago pipí Yo tengo reservado el telito y el fin Y un amigo se calienta a quien le dicen allí No digas que me la ha hecho, tú sabes que eres así Taca la cámara que yo te ha hecho a ti Ya, mami, oye lo que dice esa trompeta Y arrapa, pa' la papá, y arrapa, pa' la papá No, 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 no te aguaches ya Arrapa, pa' la papá, y arrapa, pa' la papá No, 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 no te aguaches ya J3, mami, vamos ya Oye, mami, tú estás clara, estoy pa' ti No sabes de tu amor, bebé, y lo vamos a hacer Te voy a poner a gozar 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 Te voy a poner a la cerveza Yo sé que tú quieres negra, mamá Que yo te ponga tanta ropa, mejor ponte, 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 ponte Que yo tengo en tu vida, lucha, mi mamá Yo te beso, tú me besas Le exo, me besas Chualiza y a jalzalo de cerveza Te voy a poner a chuliá Te voy a pair Comparta la papá, guira, rapa para papá No, 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 no te aguaches ya Comparta la papá, guira, rapa para papá No, 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 no ETR Records Fiqui elm, recolti ¡Nito, compadre! ¡Nito, compadre!